Les presentamos las noticias de hoy viernes 12 de mayo La ONU pide mejores respuestas a la inmigración en América tras el fin del título 42 La agencia de la ONU para los refugiados y la organización internacional para las migraciones Reclamaron hoy a los Estados Unidos más colaboración y mejores iniciativas para la acogida de migrantes Y solicitantes de asilo un día después de que Estados Unidos pusiera fin a su controvertido título 42 El periódico detendrá su edición diaria y señala persecución contra su personal Este viernes 12 de mayo el periódico informa que su edición diaria será detenida Y su última publicación será el lunes 15 de mayo en curso Luego de la persecución penal política y económica contra su personal y el medio de comunicación En la publicación el periódico señala la persecución penal contra el presidente del medio José Rubén Zamora así como contra periodistas y columnistas del diario Quienes son investigados en un caso en el Ministerio Público Lo señala de haber cometido lavado de dinero y chantaje Izabal Puerto Barrios en la calle de terracería a la comunidad Creek Negro del Mar Puerto Barrios se encuentra una motocicleta con manchas de sangre Autoridades en el lugar presumen que dentro de los matorrales pueda haber una persona herida M251YP es el número de placas de la motocicleta Información en proceso Urgente, policías desmantelan banda de robacarros que operaban en redes sociales Investigadores de la sección contra robo y hurto de vehículos de la DEI PNC Dieron seguimiento a una denuncia sobre el robo de vehículos cuyas partes y accesorios Eran ofrecidas como repuestos en las redes sociales Según autoridades se estableció que el centro de operaciones de la organización criminal Era la colonia El Milagro Zona 6 de Misco Logrando capturar en flagrancia a Eddie Estuardo Pérez Guzmán Emanuel Isaac Carmeño Martínez y Mario Ariel García Gómez Según informe los detenidos son presuntos responsables de robar a mano armada vehículos en diferentes zonas de la capital Posteriormente los desmantelaban en talleres y luego ofrecían piezas por internet Mujer capturada por lavado de dinero y asociación ilícita Agentes de la comisaría 11 que realizaban operativos vehicular en la 12 avenida y 21 calles zona 1 Dieron cumplimiento a una orden de captura para Mayra de 45 años Luego de ser identificada a través del dispositivo MI3 Se estableció que es requerida por un juzgado de Guatemala Por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!